Es una movilidad académica, digamos un intercambio que hace la Universidad de Río Cuarto con la Universidad Chapingo de México, que es exclusivamente de agronomía. Bueno, y eso es por... vamos a ir a cursar lo que digamos el primer cuatrimestre del ciclo lectivo de ellos y hasta el mes de diciembre. ¿En qué año de la carrera estás? Yo me encuentro en cuarto año de agronomía. ¿Y cómo te interesó participar del programa? ¿Cómo fue la realización de los trámites? Bueno, eso es siempre una idea que uno tiene. Creo que la gran mayoría de los estudiantes tienen esa idea. Después surge la oportunidad de que con un grupo de chicos también tenían el mismo interés y surge la posibilidad, como cubrimos los requisitos, de presentarnos. Y bueno, fuimos haciendo el tema de los trámites, donde nos ayudó mucho la Universidad Secretaria, que es María José, y de esa manera, con tiempo, fuimos haciendo todos los trámites. Vamos a tratar de aprovechar al máximo, digamos, no solamente por la parte... O sea, académicamente nos va a servir, vamos a conocer otro sistema de educación y el intercambio cultural, porque no solamente va a haber gente de México, sino que va a haber chicos de otros países, al igual que nosotros. Y yo creo que nos va a enriquecer también por ese lado. Expectativas hay un montón, también hay un montón de dudas, ¿no? Y cuestiones que a uno le van surgiendo día a día, cuando uno ya... Sobre todo cuando ya se nos viene la hora de irnos. Y bueno, esperamos tener la mejor experiencia. De hecho, creo que es única y es el momento para realizarlo, para que todos aquellos chicos también que por ahí están en eso de... Si me voy, no me voy, porque otra de las cuestiones que por ahí pasan es dejar la zona de confort que uno está acostumbrado. Y salir de esa zona crea grandes cambios y hace crecer a uno como persona. Justamente, en tu caso personal, ¿cómo fue que te surgió el interés, la posibilidad de realizar este viaje? Siempre había tenido esa idea o esas ganas de poder ir, conocer a algún otro lado. Y bueno, creo que si no fuese por este medio que la facultad me provee, creo que por mi propia cuenta sería difícil. De hecho, sumado a eso, que uno puede llegar a conocer otros lugares, porque hay diferentes cuestiones personales de cada uno. No sería posible en este ámbito educativo, que por más que uno va a conocer otro lugar, lo rico es que continuamos esa educación y ese aprendizaje del día a día.